¿Cómo lo he hecho? Esto lo he obviado. La parte tic la he obviado. Pero estoy encantado de que si alguien quiere más información en mi blog, conforme lo he ido haciendo lo he ido poniendo paso a paso. Lo tenéis todo allí. blog.oblarsero.es He dicho una frase antes, Javier, importantísima, compartir. Yo creo que es el día ahí. Yo todo lo que sé, yo no he estudiado. Yo soy profe, no he estudiado diplomática. Todo lo que sé es porque alguien no ha compartido la verdad. Por lo tanto, tengo un sentido de ir al cielo, tengo una obligación moral de todo lo que yo aprenda compartirlo. Así que, todo lo que yo vaya aprendiendo lo podéis ver ahí. Y, por supuesto, enviarme datos mismos como necesito. También escribo artículos de educación de la vida del siglo XXI. Cositas. Este vídeo, no sé cómo va a buen tiempo, pero es es como lo he hecho. Vamos a darle a lo que os cuento. Es como entrego un trabajo en Moodle y lo corrigo. Que es lo más importante. Porque ahora, pues profeten en el diseño, pero es que yo quiero corregirles. A mí que me lo entregué en Google y encima de que abrís en las tablas, programing lo meten. Yo quiero corregirles. ¿Vale? Yo quiero, bueno, pues, con una tabla, con una pizarra digital, estoy creando un foro en Moodle. En ese foro les pongo, por favor, entrega aquí tus trabajos. ¿Vale? Y lo que les he dicho, ¿se acordáis de eso de adquirir un cúculo en compartir en Skype Live? Pues lo que le digo es que cojan el vínculo, creen su documento, cojan el vínculo y me lo peguen ahí. Vamos a darle un poquito de vidilla. Bien. El alumno lo que hace, la alumna, se va a sus caderas, crea un documento nuevo. A veces me falló el clic porque llevaba el móvil en una mano y el lácter en la otra. Me da un poco difícil de grabar. Pero bueno, crea su documento. En este caso, pues, tenía un texto pegado y lo que hice fue pegarlo. Bueno, ahí está. Vamos allá. Bien. Y coge el vínculo y lo comparte, coge el vínculo y lo pega en el model, en el ford que hemos creado. Llega aquí, coge aquí tu enlace, corresponde a lo que le he puesto yo y pega ese enlace. Vale, ahora viene la parte de corregir. Bueno, pues, como eso está en esta edad, Y es un Word, 100% compatible con cualquier cosa. Por cierto, había salido una noticia que a partir de ahora van a poder abrirse documentos de todo tipo. y como tengo una pizarra digital, como tengo un tablet, cojo mi herramienta de pluma y ahora sí le rayo y le subrayo y le redondeo y le digo, fíjate, que aquí te has equivocado. Vamos a ver cómo lo hago. ¿Vale? Imaginemos que yo, porque no tomo de coso matado, imaginemos que yo tengo un documento aquí que lo trabajo con mis alumnos en mi clase, con mis alumnas y lo subrayo y lo rayo y lo redondeo y hago lo que quiero. En este momento lo pongo en Skylive, no se trata ponerme en Skylive, como ya está en Skylive, lo guardo, y el alumno o la alumna que haya subido ese archivo independientemente si lo tiene el Word instalado en su casa o no, desde Internet va a poder ver los correcciones. ¿Veis? Estoy indicando. ¿Esa profe me decía si yo no quiero desagradarles y dibujarles? Bueno, pues había que buscarle una solución. El caso de esto que os voy a presentar es un poco el que viene a raíz de todo lo que decíamos antes. Es decir, bueno, búsqueda de información, si hay documentos, bueno, eso de repente no ha cargado mucho el paradigma. Los alumnos siguen entregándote documentos pero en vez de hacerlo en papel lo hacen digital. Pero en fin ya acabo de hacer. El funcionamiento es el mismo. ¿Qué podemos hacer para darte ese poquito más ese toque que tienen para mí las nuevas tecnologías en el tablón? Y yo lo encontré como OneNote. No he sido conocido OneNote. OneNote es un programita que viene con los feeds de Office. También está en SkyDrive. También lo podéis hacer. No hace falta que lo tengáis instalado en vuestro operador. No hace falta que compreáis las feeds de Office. Lo tienes en SkyDrive. Gratuito. Y lo que dice es compartirles un OneNote. Si ya no me vais a permitir. Bueno, un OneNote simplemente es un blog. Yo creo que la imagen que mejor define OneNote es esta. Es una cubeta tal cual que tiene sus ventanas y sus separadores. Lo que pasa es que digitan y la puedes compartir. Entonces, nosotros teníamos ensayes o que damos ciencias que damos en inglés. Voy a cambiar de micro. Sí. Vale. Pues las ciencias que damos en inglés teníamos que estudiar el blog. Coordinadores en el aula estudiar en Europa. Lo primero que se te ocurre es decir pues busca la información sobre Europa. No te voy a decir yo por la capital de Grecia sino que no vas a buscar tú por la capital de Grecia. Está bien. Crecimiento internacional. Te vamos a dar otro tipo de habilidades que es la búsqueda, la gestión de información, la discriminación. Sabes que internet es gigante que tiene tanta información que hay que enseñarles a discriminar. Y esto es bueno, esto no es bueno. De aquí te fíes, me llamo fíes. Eso lo debemos hacer nosotros, los profes, ya tenemos que enseñarles. Pero nosotros queríamos ir un poquito más cerca. Diciendo, mira, la capital de Grecia, y no pasa nada, a Grecia, no sé cómo hablar muy alto, pero va a seguir siendo Atenas. Si tienen las habilidades de buscar información, van a poder buscar esa información. Incluso van a saber un montón si quieren. Yo lo que quiero es hacerles algo que sea, ponlo por arriba, que les dé habilidades para aplicar mañana a su vida real. Que sea interactivo, ¿por qué no? Que hay más multimedia y que tenga muchísimas cosas. Bueno, lo que se nos ocurrió es hacer una agencia de aplicaciones. Y dijimos, mirad chicos, chicos, cogeros una aplicada de Europa, la que queráis, y os tenéis que ir a un cinesco. Sexto de primario, por lo menos no se lo he dicho. Todo, vuelos, hoteles, comida, tiempo, qué ponerte en la maleta, qué dinero llevarte, cómo llegar al hotel, le hicimos, bueno, le hicimos una pequeñada sed, le hicimos dos grupos, y ellos empezaron a bajar. Mirad, lo primero que algunos bloques que estábamos dando de vuelta suficiente que se van a poder copiar, podemos proteger las diferentes hojas para que el Tito y Víctor no vean lo que han hecho Mara y Alicia. No, no, no. Es que ese es el cambio. También me da igual. No, perdón, no me da igual, porque qué quiero que se compre. Es otra habilidad. Vamos a ver, yo tengo que buscar un vuelo, a mí no se me ocurre, porque no sé, no tengo ni idea. Bueno, abre la pestaña de un compañero y mira cómo he buscado el vuelo, y aprende. En frente a tu compañero y le pregúntale, y le, y lo haces. Bueno, pues nos dimos cuenta que no solo hicieron, bueno, Warnaut es muy sencillo, porque es muy fácil. Ellos pueden meter imágenes simplemente arrastrándola, texto, empezaron a buscar el tiempo, empezaron a hacerse su maleta, decían, ¿qué cosas que me tengo que llevar? Empezaron a hacerse su maleta que, dependiendo del tiempo que iba a hacer, se buscaban los juegos, se iban a jugar a su teléfono, es un hotelazos allí, de seis millones, los fines de semana. Sí, sí, te lo vamos. Aprendieron lo que se puede hacer una escala, en un avión. Oye, ¿por qué me traba siete horas en ir de aquí a allá si vuelvo en una hora? Bueno, pues una escala, bueno, cosas de la vida real, cosas que realmente lo van a utilizar. O partido en la teleguina, porque ellos estaban almacenando en Skylife, ellos iban trabajando, pero entonces, llega el porqué, yo soy maestro, la maravilla de los niños y las minas. De repente, por ejemplo, a muchas chicas, se les ocurrió que ya saben inglés, bueno, alguna falta tienen, pero bueno, saben inglés, pero que en Alemania, que bueno, es lo que tenían que ver, en Alemania, hablan alemán, el típico al sur. A mí me hace mucha gracia que han puesto, no sé si han ido a Alemania, pero en Laos, la comida típica, un poquito más, algo de gran, ellas descubrieron una herramienta, que es grabarse la voz, insertar, grabar audio, averiguaron como se decía, cuánto cuesta este telé en alemán, lo escribieran, y se lo grabaron. Si sabéis alemán, os dicen que va a recordar, que va a recordar, pero a mí, lo que me pareció espectacular, es que, cuando mi objetivo en un principio, era aprender Europa, lo que le he llegado, para enseñar, a mi columna, a mi fe, a mi fe, a mi fe, en este caso, un poquito alemán. Y además, a cómo buscar, cómo se dice. O cómo, o sea, no ya buscar cómo se dice, sino aquellas esas situaciones de decir, necesito buscar, cómo se dice, cuánto me va a costar este teléctrico. Necesito buscar, cómo se dice, cómo voy. Yo quiero ir a la vuelta, a mi grupo, porque eso es muy fácil. Things to see in Berlin. Y todas las cosas. Pero claro, llegas a la línea, y llega a la vuelta, a la vuelta en el grupo. Bueno, pues a lo mejor, entonces me salen, es porque no aprendemos a decirlo en alemán. Y entonces, pues se les ocurrió, pues que podían decirlo en alemán. No sé. ¿Y? Miren a este, la risa será, vamos a ver, el final de la vida. Bueno, además,